Hola, tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo comprimir archivos con para que podamos transportarlos, para que pesen menos y para que podamos enviarlos por correo de manera muy sencilla, porque ya sabemos que el correo en este caso tiene un límite de veinticinco megas y nosotros queremos comprimirlos para poder enviar el mayor número de archivos en un mismo correo. Así que nada, vamos con la intro a toda leche y empezamos con el tutorial. Bien, tigres, lo primero que vamos a necesitar es tener el Winrar, Winrar, que es un programa que básicamente nos va a facilitar la compresión y la descompresión de archivos, ¿Vale? En el caso de que no lo tengáis, es muy simple, simplemente, bueno, pues tenéis que acceder a vuestro buscador de confianza, ya sabéis que el mío es Google Chrome, que nunca me falla, entonces, vamos a arrastrar la ventana de Google Chrome hasta aquí, y vamos a buscar arriba en el buscador. Simplemente, la primera opción nos permite descargar Winrar, entramos y nos lo descargamos. Yo ya lo tengo descargado, así que este proceso lo voy a emitir, pero si no lo tenéis, hacedlo, os lo recomiendo encarecidamente porque de verdad, ayuda muchísimo, ¿Vale? Bien, tigres, una vez tenemos instalado el Winrar en nuestro ordenador, vamos a comprimir el archivo que nosotros queramos, en este caso, he preparado un vídeo, un vídeo que lo llama prueba uno, y lo primero que vamos a hacer es ver cuánto ocupa, vamos a darle clic derecho con el ratón, le damos a propiedades, y nos aparece que pesa cincuenta y cinco coma seis megabytes, ¿Vale? Es muy pesado, y esto, por ejemplo, no podría ser traspasado por correo electrónico, Gmail, en este caso, que es el que os estoy poniendo como ejemplo. Así que nada, vamos a comprimirlo, que por cierto, aquí arriba en las tarjetas, os voy a dejar otro método de compresión de vídeos, que son la leche, es con el VLC media player, y de verdad, que los comprime muy, muy bien, pero en este caso, vamos a ir con el tema que viene en cuestión, que es con el Winrar, ¿Vale? Le damos clic derecho con el ratón, y con el icono que aparece este libro, donde pone añadir el archivo, vamos a darle, y vamos a configurarlo, ¿Vale? Lo primero que hacemos es elegir el nombre, lo voy a llamar prueba uno punto rar, punto rar significa que está comprimido, método de compresión, el mejor, tamaño de diccionario, lo voy a poner lo menos posible, partir en volúmenes, voy a poner cero, opciones de compresión, voy a poner crear un archivo sólido, podemos ponerle una contraseña también al 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 archivo comprimido que se genere de esto, ¿Vale? Yo no voy a poner contraseña porque no quiero que esté cifrado ni nada, en avanzado, no tenemos que tocar nada, porque en compresión no nos da las opciones de tocarlo, ¿Vale? Esto depende un poco de los archivos de origen, en este caso, bueno, es un archivo de vídeo, claro que es así que no nos da la opción de comprimirlo porque ya está optimizado al máximo. Así que nada, vamos a darle a aceptar y vamos a ver el resultado, ¿Vale? Vamos a comprobar que todo está correcto, le vamos a aceptar. Tarda unos pocos segundos, en este caso, porque no es un vídeo muy pesado, apenas unos cincuenta y cinco megas, creo que era, y vamos a comprobar si se ha comprimido. Vamos a darle botón derecho, propiedades, y nos pesa ahora cuarenta y tres coma nueve megas. El archivo se ha comprimido en torno al veinte por ciento y yo creo que ha quedado bastante bien. Así que nada, espero que este video tutorial os haya gustado, si es así, dadle un super like y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.